Formo parte del programa EA Creator Network. 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 Porque ella se siente un poco mal ya que mintió a Sierra y le dijo que iba a ver a su familia. Y no fue a ver a su familia, fue a Tartosa. Porque estuvo escuchando lo que estaba pasando con Gates y que la única solución era que viniera un familiar. Y Eris se plantó en Tartosa y le dijo a Marcelo que, madre mía, Hannah, hija, deja el teléfono un poco. No, vaya, lo siento. Es que me llama todo el día. Eris fue a Tartosa. Sí, la verdad es que sí, fue a Tartosa. A hablar con Marcelo, súper directa, le dijo que tenía un familiar. Que ella cree que es su hijo o su sobrino o algo así. Es que yo con ella no puedo. Y Marcelo, de entrada, claro, se sorprendió. ¿Por qué Marcelo no sabía que tenía un hijo? No sabía de la existencia de Gates. Nada, pero ni un poquito, ¿vale? Ni lo sospechaba siquiera. ¿Queréis hacer el favor de sentaros pesadas? Es que mira, de verdad. Pero claro, Eris fue muy directa al decírselo. No puede ser el tío de Gates porque Marcelo no tiene hermanos. Solo podría ser su padre. Y por la edad de Gates, pues podría ser, ¿vale? O sea, llegó a la conclusión de que podría ser. Así que se plantó en San Bais 1 y fue a verla al hospital. Y según le vio, pues como que supo que era su hijo. O sea, lo supo, lo vio y dijo, vale, sí, es mi hijo. Entonces, bueno, Sierra ahora se siente un poco mal porque no sabe si ese hombre, Marcelo, estamos hablando de ti. Sí, te haré yo encima, pero ahí está él, ¿vale? Se siente un poco mal porque no sabe si es lo que quería Gates, ¿vale? Entonces, bueno, se lo va a decir a Eris y Eris le va a decir, a ver. Si Gates no quisiera que tú fueras a buscar a su familia hasta Tardosa, no te habría dado el libro. Pero no te lo habría dado. ¿Para qué te dio ese libro? O sea, ¿para qué? No se lo dio, le dijo, ¿no? Me gusta este libro, mírala si me lo buscas. Y claro, pues Sierra lo buscó, Sierra lo leyó. Y pues se dio cuenta, ¿no? Se lo tuvo que decir para algo. No puede estar enfadado por ese problema. O sea, que no es un problema para Gates que su familia haya venido, vamos, digo yo. Bueno, la mamá, que también está ahí, también está ahí. La mamá de, o sea, la esposa y madre de Georgia no es la madre de Gates. Él es el padre de Gates, sí. Otra vez. Mira, es que yo no puedo con ella, es que es horrible. Ya está, ya está, ¿no? Ya está. Oye, yo necesito que venga el... Ya, espera. Tengo que terminar y pagar, ¿vale? Hemos venido al parque que está enfrente del restaurante porque ahí había muchísima gente y yo no puedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya que está aquí, le va a contar una cosa y es que, bueno, han descubierto cosas sobre la droga. Gracias a Dalton. Todo esto lo saben gracias a Dalton. Si no, pues hubieran tardado muchísimo más o quizá no lo hubieran descubierto. La droga que te pone los ojos rojos, pero quieres estarte quieta y sentarte a charlar ahí con el hombre. Es que no hay manera, ella no quiere hablar con él. Habla con él un poco. La droga es una droga nueva que ha aparecido en el campus de la universidad, se vende en el campus de la universidad, pero todavía no saben quién la fabrica, vamos a decir, ¿no? Y es algo que te da como muchísima energía, ¿vale? Como si te tomaras 40 cafés. Pero aparte también, pues hombre, te desinhibe y te da como fuerza y valor. Y Dalton ha dicho que, Dalton ha dicho que, pues él la tomó para poder hacer lo que hizo. Porque como te da fuerza y valor, pues sin ella no lo hubiera podido hacer. Un efecto secundario de la droga son los ojos rojos, ¿vale? Dolor de cabeza, que te sientes mal, ¿vale? Pero lo de los ojos rojos es un efecto secundario de la droga que se quedan ahí hasta que se va yendo del cuerpo, ¿no? Ah, bueno, claro, es que es verdad. A ti no te gustaba porque te parecía poco fiable. Bueno, yo... Bueno, se ha puesto a llover. Vamos a irnos a casa, ¿vale? Porque nos acompaña si tú quieres. Yo no digo nada, ¿vale? Venga, vamos a ir a casa porque nos vamos a ir de tarde al club. Ya que no ha venido solo Marcelo, ha venido toda su familia, su mujer y su hija. Y vamos a llevar a Georgia. A conocer un poco San Maizuno, ¿vale? Como hizo ella con nosotros en Tartosa. Jugar al zumopón contra Georgia. Venga, a ver si viene. Siéntense ahí. Sí, tú también. Jack, siéntate ahí, hijo. Disfruta. Sí, sí. No sé si eso deberías hacerlo trabajando, pero bueno, tú ponte ahí. ¿Vale? ¿Qué me falta, Levana? Bueno, se han puesto aquí, pero no sé. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y vosotros qué? ¿Ira lo que queráis? Ah, os ponéis, os ponéis. Vale. Tarda un poco en querer. Le di a esta y no. En esta sí. Hola. Ya, bueno, sí, ya lo sé. A mí tampoco es que me agrade mucho que esté ahí. Estáis sentados detrás de mí todo el rato. La verdad es que no. Pero bueno, oye, es que su trabajo, yo qué sé. Rasha dijo que tiene que ser y tiene que ser. Yo no digo nada. A ver, más tranquila está. La verdad. O sea, con él por ahí detrás. A ver, que pues hombre, no le va a pasar otra vez lo mismo. ¿Tienes hambre? ¿Tú y él qué? Nada, ¿no? ¿El sentimiento lo ignoras o cómo va? Es que yo no lo entiendo. Ella habla con todo el mundo. Yo no puedo. ¿Dónde estás, hija? Yo quiero verte a ti también. Claro. Nos llevamos mejor, hija. Ah, bueno, un poquito. Vale. Es que me da una pena que se lleve mal. Es que tiene la compatibilidad desastrosa. Yo de verdad, no sé por qué. Le pondría cosas más o menos normales en el caso. No le iba a poner que fuera... No sé. Que le gustara todo lo malo. No. Ya, bueno. Tengo un poquito de sueño, de verdad. Te baja el sueño tan solamente rápido. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta Samai Sunoyor? ¿Ya qué tal? Eh. Igual te agobia un poco tanta gente. Porque Tartosa es tan tranquilo, ¿no? Y tan pequeñito. Y aquí como que está todo lleno de gente. ¿Qué es eso? Para, o sea, para ahí donde vas. Ya se iba. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué eso no te gusta? No os gusta. Pero sí. A ver, yo os he mandado que juguéis. No sé qué me estáis haciendo. Dale. Por favor. Esa da en ti. Piú, piú. Ah, que se va. No importa. Vienes tú. Pues mira, me parece estupendo que vengas tú. Dale, dale ahí. Disfrutemos. Pasémoslo bien. Mañana es el cumpleaños de Nadine. Va a crecer niña. Y vamos a ir a la fiesta de cumpleaños, claro. Por supuesto. Sí, no sé. Ya le he dado varias veces. Vienen, van, hacen lo que quieren. Yo paso. La única que de verdad siempre está con ella es Eris. No es que lo haga yo. No, no. Es que es la única que de verdad se queda con ella. No sé si es por ser compañera de casa o qué, pero es así. O es porque es Eris y tiene que estar con ella siempre. 7A, Gatha. Mira. Qué compenetración. Mira, ¿sabes qué te digo? Que se lo vas a hacer tú. Porque es que siempre te lo hace ella. Seguro que le gusta. No digo yo que no. Te lo voy a hacer yo a ti. Para variar un poco. Sí, claro. Te encanta. No, verás. Vamos a subir. Anda. A ver. Vais a venir a la pista de bailar, bailar. A ver. Uy, cuánta gente. Bailar en grupo. Ah, sí. Venga. Vais cuando queráis. Porque yo tengo el grupo, sí. Cada vez hay más gente en el club. Cada vez meto más amigas. Tienes un porrón de amigas, hija mía. Uh, madre. Está aquí reino. Qué bien, eh. Al parecer se enamoró. ¿No? O eso fue lo que me mandó en un mensaje. Me preguntó si salía con alguien. Yo, como siempre, he dejado lo que quiera. Si me mandó un mensaje diciendo que sí, que bien, ¿no? Yo feliz por ti. ¿Dónde está Georgia? No está Georgia. Se ha ido Georgia. No me digas eso, por favor. Oh, ya no va a venir. Son las doce. Ven a hablar con él. Ven, ven. Que está aquí el hermano de Rayleigh. Tener conversación profunda. Porque claro, ella se ha quedado preocupada, eh. Raymond, ¿qué tal? Porque no han vuelto a hablar sobre el tema. ¿Sabes? Tú estás de tranquilito, ¿vale? Todo saldrá bien. No te preocupes. Eh, ahí. Habla con él. ¿Por dónde, hijo? Por ahí. Por aquí, por aquí. ¿Has vuelto? ¿Has vuelto? ¿Has vuelto, hija? Pues muy bien, yo me alegro de que hayas vuelto. Sí, tengo sueño. Hablar de intereses. Es que me cuesta veros. Aquí no se puede uno sentar y charlar. Se fía lo justo de él. No sé qué le está diciendo. Hablar de juegos de lógica. Pensad en el mismo corazón. Porque claro, sabe cómo es él. Él no es malo. Ni nada de eso. Él es... Se ha metido en líos. Sí, se ha metido en líos. Pero bueno, mala persona me refiero no es. Y ahora mismo, pues hombre. Para él es muy importante Nadine. A la vez piensa que... Si le pasa algo a esa niña. O sea, imaginaros el drama para las madres. O sea, ya perdieron a Rayleigh. No puede pasarle nada a esa niña. Ni pueden perder a esa niña. El contacto con ella. Porque déjate tú que no se quede el padre con la custodia. Y no dejes que las vea. Porque son las abuelas. No las madres. Qué sé yo. Yo pienso muy mal de ese hombre. Horriblemente mal. Vuelve hombre. Vuelve a hablar con ella. Ya sé que tienes muchísimo sueño. Pregúntale cosas. Habla con él. Que esté tranquilo. Dile tú que esté tranquilo. Que no pasa nada. Vale. Voy a tener que irme. Es que verá cómo está. Mañana te veo en el cumple de Nadine. ¿Vale? Yo mañana te veo. Vamos a finalizar esta cosa y nos vamos. Venga. ¿Dónde está Yori? ¿Está aquí? Sí. ¿Estás aquí? Vale. Y la relación. Ah mira. Mejor. No me lo puedo creer. Está mejor. Está mejor. Mírala. Mírala. Qué felicidad. Muy bien hija. Así. Buenos días hija. Tira. Tira a comer que tienes hambre. A ver. Nos ha llegado. Es que gana dinero. Quieras o no. Esto cada día. Pues hombre. Ya tenemos 13.000. Más cuando ella hace. O sea cuando toque le dan propinas. Y cuando hace recitales. Y poco a poco. Ella consigue dinero. Y nos ha pagado a Iris 238. Que no es mucho. Pero oye. Quieras o no. Está bien. Dos cosas hay hoy. Ya. Pero a dónde va. Ella es gemóloga. ¿Por qué hace esas cosas? Ella no tiene un trabajo de. No. Porque ella. No sé. Si fue cuando la conoció. Que le dijo. Aspira al trabajo de. De tus sueños. O algo así. Ella lo hizo. Pero yo se lo volvía a cambiar. Vale. Porque no esperaba que cambiara. Y ella es gemóloga. Y tiene que tener ese trabajo. Así que se lo volvía a cambiar yo. Así que es gemóloga. No sé. Cuando se va con esos atuendos. No sé por qué es. Ya. Pero ya. Estás comiendo tranquila y relajada. Me parece muy bien. Tenemos que hacer una tarta. A ver. Pero bueno. Vamos a hacer. Cocinar. Prepara comida. Vamos a hacer una tarta. Para llevársela a la nena. No sé. ¿Qué le pasa? Ah. Que salió afuera. Estuvo lloviendo toda la noche. Está mojado o algo. Incómodo. Ya, ya, ya. Haz la tarta. No quemes la casa. A ver. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el nene? Déjate la música. ¿Qué pasa? El nene está rojo. Tiene comida. Y la arena se limpia sola. Esto. Hay aquí algo malo. Todo eso. Tienes que hacer todo eso. ¿Vale? La tarta. La tarta. Muy bien. ¿En el ocho? ¿Y yo por qué pensaba que tú no sabías cocinar casi? No comas la tarta. No sé por qué yo pensaba que tú no sabías casi. Mira a ver qué le pasa al nene. Me pones las velas. Tienes la comida. Porque si no viene Eris y se lleva un trozo. Que lo sé yo. Vas. A ver. A ver. Espera que no te veo. ¿Qué te está pasando? ¿Al veterinario? Sí. ¿Puedes hacerlo de la tarta? No pasa nada. Tú hazlo de la tarta. Eso que lo haga Eris. Venga. Pone las velas. Vamos desde el veterinario para allá. No importa. Ven acá. Guárdatela. Porque no tenemos que llevar nada más. El regalito para la nena ya lo tengo yo. Vámonos al veterinario, por favor. Vamos a pedir vez. Y vamos a comprar productos. Vamos a comprar. Cuatro y cuatro. Es lo que siempre suelo comprar. ¿Eh? Puedes rellenar esto por si tienes hambre chiquitín. O el de abajo. Me da igual. Tú llena por ahí. Vale. ¿Dónde estás? Ven. Ven. No te vayas. Ven. Ven. Vamos a jugar un poco. Ven. Que hay otro cliente delante. A ver. Tic-tac. Cúrelo, ¿eh? No hay prisa. Yo entretengo al gato. Venga. ¿No quieres? ¿Qué te pasa? Ay, pobre chico. O sí. O qué. Consolar. Es que claro, se siente mal. Pobre chico. Dile cositas al nene. Dile cositas al nene. Eso, eso, eso. Muy bien. Ale, ya que ya nos va a tocar. Pasa para allá. Venga. Ya nos toca. Tú, tú tranquilo. ¿Cómo que pillería? No te vayas. ¿Se ha ido el veterinario? No, no. Que le doy una barrita. Yo venía al veterinario, pero bueno, si no hay veterinario. ¿Se ha ido? Es la hora de comer. Ha decidido que es la hora de comer. Vamos a darte el bocado saludable. Y ya está. Te curo yo. Te curo yo porque el veterinario se ha ido. Ah, no. Que vuelve. Bueno, pues le he dado que nos haga una revisión, ¿vale? A ver si... Es que claro, le he dado un bocado porque te fuiste. Te cambiaste la ropa y te fuiste y luego vuelves. Yo no te entiendo. Venga. Haz una revisión y que esté bien todo. Venga ahí. Pobrecito. Tenía que curarlo yo. ¿A dónde vas? Bueno, no pasa nada. Perdón. Eh, ahí. Muy bien, rey. Lo has hecho súper bien. Eh, súper bueno, tranquilo. Gracias, buen hombre. Gracias. Eh, voy a llevarlo a casa. Y nos vamos a las fiestas. Voy a sacar la tarta. Vale. ¿Dónde está, Josita? Hola. A ver, ¿te puedo dar un abracico o algo? Cariño. Abrazar con cariño. ¿Qué tal, gente? Ay, por favor. No, mira que le están pidiendo cosas a las abuelas. El tío, yo no puedo. El tío la quiere muchísimo, eh. Él se parece mucho a Rayleigh también, eh. Se parece mucho. ¿Qué? Lavina, por favor. ¿Quieren dejar de llamarme por teléfono sin parar? Bueno. Mira. Prepara bebidas. Té lao. Está bien. Hace calorcito. Aunque llueve, pero hace calorcito. Yo quería decirle algo a la nena, pero no importa. Hace el té ahí. ¿Puedo jugar contigo? Yo no sé por qué me cancela tantísimas interacciones ella. Si es porque no soy familia, pero relación hay. Es que no lo entiendo. Es que tenemos la relación hasta arriba. ¿Quieres jugar conmigo o no quieres? Mira que hay muchos globos y no veo. ¿Quieres jugar un poquito conmigo? ¿Te apetece? No sé. ¿Por ahí? Es que la casita es pequeña. ¡Ay, sí! Muy bien. Ya os dije que Sierra iba a estar en la vida de esta niña siempre, 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 pato. Siempre. Va a cuidarla toda la vida. Hay que soplar las velas, chiquitina. Yo quiero verte ya de niña. Y bueno, es una reunión familiar, tampoco sabéis. Hay que esperar aquí a mucho. Nadie ha comido tarta, ¿no? Vale. ¿Puedo hacerlo yo? Podré, ¿no? Tengo que cambiar el control. Ayudar a soplar velas. Vamos, Nadine. Abuelas. Roger. Venidse. Y tú también, cielo. Tú también. Ven para acá. A ver. Bueno, es tan pequeña la cocina que no sé yo. Qué linda es, por favor. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Por dónde me creces? A ver, quiero verte. Ah, no, que tienes que salir. Es verdad, hay poco espacio. Sal, sal. Tú no pasa nada. Crece ahí. Anda, te ha crecido el pelo. Ahora, ahora vamos al casa y la cambio yo. Es que se parece. Se parece a la madre. Esto de aquí de Rayleigh lo tiene igual. ¿Qué? Ah, la pelea por jugar con ella. No pasa nada. Ve, ve al baño. Que es que yo voy a entrar al casa a cambiarla. Vete, vete al baño. Vete. Vale, no. Ve al baño. Bueno, la habitación. No sé si os la había enseñado de infante. No me acuerdo. Pero bueno, está casi igual que de infante. Le he puesto el escritorio, la camita de mayor. Y un poquito más de juguetes por ahí. Ah, Roger se ha mudado. Ahora Roger vive en este de aquí. Roger vivía lejos de su familia. Ahora vive en este. En este de aquí. En ese apartamentito justo enfrente. Vive Roger. Oh, madre. Le ha salido irascible. Bueno, pues te ha salido irascible. Nadine. La verdad es que me gusta más así recogidito. Para ti. Ahí se parece muchísimo a la madre. Déjame ponerte un poco de color en la cara. No, espera. Más asá. Tiene los ojitos muy pequeños. Porque no me gusta tocar. Pero es que tiene los ojitos tan sumamente pequeñitos. Que yo quiero verla en el modo vivir que cambia. Madre, se parece un montón. Se parece muchísimo, muchísimo a la madre. Espérate. Ahí no te vayas. Espérate. Que yo tengo un regalo. Pero me gustaría primero leértelo. ¿Puedo? Leérselo. Vale. Es un libro que se llama... Bebé, ve a leérselo. Es un libro que se llama El sol sigue brillando. Que es un libro que escribió Sierra y su mamá cuando ella era niña. Vale. Para enseñarle ella... Pero vienes. Porfa. Pues para enseñarle una lección de vida. Vale. Y escribieron juntas ese libro. Y es de Sierra. Pero se lo va a regalar. Pero creo que primero se lo lea. Se parece muchísimo a su madre. No puedo. Pero es que se parece... Hijaquita. Es que se parece muchísimo. No puedo. Es igual que la madre. Se parece mucho. Y ahora se lo puedes regalar. ¿Lo guardas? ¿Lo posas? No. Es tuyo. Mételo en el inventario. Así. Ahora se lo quiero regalar. Amistosa. Cariño. Hace regalo amistoso. ¿Dónde está? Aquí. Para ti. Todo para ti. Sí, sí. Para ti, para ti. Que es un cumpleaños. Es un regalo, hija. Tenemos que. ¿Podemos jugar esta cosa? Ah. Pero un grupo. Pone caras graciosas. Entonces juega con ella. O habla con ella o algo. Acaba de crecer. No agobiemos con estudios. No, hombre. No. Hija, de verdad. No. Es que no hacemos que ponerse en medio. No sé dónde están los demás. Porque el grupo está hecho. Ah, bueno. Pero es que debe haber festival o algo fuera. Entonces igual se han ido afuera. Que para no ser madre de ella ni nada. O sea, lo de relacionarse con niños pequeños. Y eso lo lleva muy bien. Oye, ese era tu elefantito de cuando eras Pequi. Pequi. No, no, no. Puedes tomarte algo si quieres. No sé dónde están los demás. Yo asumo. Le gusta la comedia. Hombre, ¿por qué no? Ah, no. Eri se fue. ¿Y tú? Papá. La alegría de la casa. Cierra la alegría de la casa. Papá, no. A ver. No, porque no estoy en casa. Luego te llamo yo y te digo que vengas. ¿Vale? Ay, por favor. Hija, no deberías verte ir tan lejos. Te fuiste a vivir muy lejos de tu padre. Tu padre lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal ese hombre. Ese hombre lo lleva fatal. ¿Qué hija? Los demás han ido, me parece. Yo no sé, pero tenemos un club. ¿Te vas a la camita? Ah, bueno, si te vas a la camita. Voy a ver qué hay fuera. Es que yo creo que hay algo afuera, ¿no? Ay, qué linda es. Por favor. Se parece mucho, mucho, mucho a Rayleigh. Ahora vas a tocar la guitarra. Pero tú crees, mujer. ¿Puedes decirle a esta niña que ve? Bueno, espera, espera. Igual hay algo afuera. ¿Dónde está él? Aquí. Esa es Rasha. Está durmiendo en un banco. Hola, Hannah. Tielo. Mira qué agrada. Para todo lo que hemos hablado y que siempre estés metido en el club, esa barra verde nos sube. ¿Está coquita? ¿Por qué estás coquita ahora, mujer? ¿Qué te ha pasado? Tú contenta y tú contento. Vale. Habla con él, ¿no? De algo yo que sé. ¿Esto te gusta mucho? ¿O te vas? Espera, ¿no? Que se debe ir. Bueno, hablemos hoy yo. Está coquita. Bueno, pues nada. Vamos a dejar el capítulo aquí. Queda la machínima final que espero que os guste. Estoy casi convencida de que os va a gustar. Si es así, podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Mezcalcranee, walksnay. Roebina. Sicafuf. Happy amapala, chapa. This right. El basuric thumbra, zenoi. Organ, argafuash. El basuric. Des micos crerenzi. Funchilbrança. Scupan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!